Mientras tanto, cuando ya tenemos el tipo correcto de educación, el tipo correcto de conocimiento, nos vamos a centrar en esta área de preguntas sin resolver. Pero en cambio abordaremos esa área donde este futuro ya proporciona una solución donde todo ya está hecho, donde todo ya está resuelto. Lo único es que aquí deben de mantener su mente. Aquí percibimos esta área como una área de macro salvación. De nosotros, de macro salvación. Nosotros percibimos sentimientos que esta área donde todos ya están salvados. Así que por favor, ténganlo en cuenta cuando hagan ese tipo de control. ¿Por qué obtenemos este control preciso? ¿Por qué somos la gente del futuro? Somos la fuente de la salvación para todos. No así. De aquí están las preguntas, problemas de todas las personas que alguna vez han estado ahí, allí y que están allí y que van a estar allí todos, absolutamente todos. Y todo está resuelto, incluidos y definitivamente también nuestros problemas personales, nuestras tareas específicas. También seguro que también se resolvieron en eso el futuro. Cuando mantienes tu conexión en ese entorno óptico, en ese tipo de luz, cuando tienes un tipo de pensamiento muy preciso en relación con el futuro, esto significa que también tendrás la precisión de su acción para la macro salvación. A medida que el nivel interno del alma se vuelve seguro, estás seguro. En este momento, estás implementando la realidad macro salvación, la realidad de la macro salvación. ¿Tienes esta sensación? ¿Tienen esta sensación correcta? Ahora sí que, por favor, no duden de ustedes mismos. No dudes de ti mismo. Ahora, por favor, asegúrense de que la solución de su propio objetivo personal ahorita está siendo resuelto, implementado y su espíritu, tu espíritu es muy fuerte. Por ejemplo, vas a mantener esta concentración y el poder del espíritu también aumentará gradualmente con la longitud de la concentración. ¿Pueden ahora sentir su calor, el calor del cuerpo? Sí, lo siento en mi espalda. ¡Wow! Eso es genial. Porque cuando sientes calor en tu cuerpo físico, mientras estás haciendo el control, esto significa que tu alma también está trabajando, que tu alma está involucrada y tu alma está cambiando toda la realidad. Todo está cambiando. También por el trabajo de tu alma, por lo tanto, ahora sabemos cómo implementar la macro salvación. Así que, más adelante también lo haremos. En este trabajo, también estudiaremos por qué funciona exactamente y cómo funciona nuestra alma. Pero también, para el comienzo inicialmente, primero necesitamos hacer esta práctica. Así que, primero necesitamos aprender a aplicar esto. Mucha, mucha práctica. Aprender a aplicar esta práctica. Dice la profesora Eugenia Enzucina, que tiene una impresión. Ella está mirando con su visión interna y dice que tu alma ahora está feliz. ¿Estás feliz que tú has decidido trabajar para implementar con el fin de asegurar la vida eterna para todos? ¿Para qué tu alma decide trabajar contigo? Así que, esto es una percepción, una impresión de esta sensación que la profesora Eugenia tiene de ti. Así que, para nuestra alma es muy fácil ayudarnos. Es muy fácil ayudarnos en nuestras tareas, pero hacerlo para ayudarnos. Gracias. 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 Para ayudarnos, es muy fácil ayudarnos en nuestras tareas, pero hacerlo para ayudarnos a nosotros mismos. Primero necesitamos entender cuál es nuestra tarea. porque, por ejemplo, estamos haciendo esto, así que necesitamos establecer en nuestra mente que, por ejemplo, estamos trabajando para asegurar la macro salvación y luego para nuestra alma. Y luego para nuestra alma será muy fácil ayudarnos. En esta área, en esta tarea normal y noble. Trabajamos todos en la manifestación del amor de Dios, del amor de Dios por él. Trabajamos todos en la manifestación del amor de Dios por el mundo para que comiences a resolver esta tarea a través de esta macro salvación y en este momento puedes sentir algún tipo de expansión en tu pecho. Gracias. 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 Gracias.